Los alcauciles están presentes en infinidad de recetas mediterráneas. Por eso invité a mi amigo y gran cocinero Leo Lanusol, recién llegado de Italia. Leo. ¿Terminaron? ¡Qué bueno! ¿Qué haces? Bien, ya tengo el ajo y el aceite ya está caliente. Habría que probarlo, pero creo que está. Pensé para hoy dos recetas, Leo. Decime. ¿Qué te parece? Una con alcauciles blancos. Sí. Alcauciles blancos. Y otra con romanescos. Sí, probamos los dos. Dale. A ver qué te parece cada uno. Digamos las diferencias. Una más italiana, unos alcauciles fritos. Por ahí me encanta. Yo diría de usar el romanesco y unos alcauciles a la parrilla en una ensalada. Me encanta. Me podés ayudar con la emulsión que había pensado. Bueno, me pongo a limpiar. Yo voy con la emulsión. Dale. Listo. Vámonos. Y me contás un poco cómo es la baña cauda, que es como, en realidad se hace en caliente, pero hoy la vamos a hacer fría, como si fuera una mayonesa. Yo conocí un secreto que era como que no tenés que, la crema nunca tiene que hervir para que no se ponga negra, ¿viste? Claro. Entonces, siempre a fuego bajo, bajo, bajo. Tranqui. Sí. Y lleva aceite, un poquito de aceite de nuez te traje también. Buenísimo. Sí, vi acá, estuve investigando tus cosas, todos los elementos de primera. Eso es riquísimo. Escucha, ¿te parece yema? Un poquito de queso, anchoas. Contame ese queso, ¿es el queso o lo trajiste? Sí, este lo traje, viste, de Mauri Cowley, el chico del sur, del Euken de la Toscana. Sí. Un queso de vaca jersey. Artesanal. Tremendo es este. Y pensaba, nuez, queso, anchoas, ajo. Y ahí tenemos un poco la base de la bañacabra. ¿Ajo lo vas a poner fresco o asado? No, lo hacé. Perfecto. En realidad, viste, la bañacabra es como una cabeza de ajo con una cuchara de crema. Sí. Es medio fuerte. Sí. Pero vamos a hacerlo también más a mezclar. Es intenso, pero los alcauciles, fritos, para mojar ahí. Con esto me parece que va a estar bien. Me fijo cómo está el ajo. Dale. Yo los estoy pelando. Esto ya está. Mirá. Un poco. No hace falta que le saquen todas las hojas al alcaucil. Estas que les quedan, si quieren las pueden blanquear, las pueden hervir en agua. Agua con un poquito de sal, si quieren vinagre o no. Y después una simple vinagreta. Y listo. Clásico, ¿no? Los tallos también se pueden usar. Hay que pelarlos, sacarles la fibra. A mí también me encantan, con tallo, con todo. Me parece que es un producto que se puede utilizar casi todo. Solo sacarle la fibra. Sí, y listo. El centro es tierno. Me encanta. También lo pueden blanquear o hacer a la parrilla. Mirá, yo voy con el ajo asado, si te parece. Dale. Mirá, está hecho puré ya. Es una crema. Sí. Eso ayuda a emulsionar. Esto sería como si fuera una mayonesa. O sea, va a estar compuesta por huevo, por un poco de vinagre. Podría ser jugo de limón también. Aceite de oliva. El aceite de nuez. Que es clásico en la baña cauda. Las anchoas. Y bueno, y el queso de Tony. Lo corto ahí donde cambia de color la hoja. Los hacemos al medio. Dale, a lo largo, al medio. Para la mayonesa pueden calcular más o menos por huevo 150 centímetros cúbicos, ¿no? De aceite de oliva o de girasol. Por yema. Claro. Ahora voy a ponerle aceite de oliva. ¿Querés que te ayude o te doy una cuchara? Creo que puedo. O bueno, a ver, agregáselo vos, dale. Ya que tenemos el mortero gigante. Y esto siempre en forma de hilo. No hay que mezclar todos los ingredientes juntos y batirlos porque... Es una emulsión, ¿no? ¿Termino con unas gotitas de vinagre de vino? Eso es importante, ¿no? Equilibrar estas emulsiones tan puntuosas con tanto contenido de aceite que tengan ese puntito de acidez. A mí muchas veces, casi todas las cosas me gustan. Un poquito de vinagre y un poquito de azúcar. Azúcar para equilibrar. Me parece que esa equilibra un montón. Espele uno más, ¿no? ¿Para freír? Dale, perfecto, sí. Un romanesco más. Mira, a ver qué te parece. ¿Quieres probarla? Está buenísima. Pimienta, ¿no? No está salada. No. Por ahí que después con las alcaparras. Sí. Pimienta. Pimientita y listo. ¿Te parece? Siéntelo un gusto. Ya te puedo ayudar en otra cosa, en lo que digas. Tal vez no es lo más recomendable, bueno, hablar de estas emulsiones con el huevo crudo. Pero si los huevos son frescos y tienen este puntito de acidez... Está muy bien. Me parece que está muy bien. Voy a rallar un poquito de queso. Y unas alcaparras para el final, ¿te parece? Sí. Listo. Las alcaparras también aportan ese puntito de sal, ¿no? De sal y de acidez, ¿no? Sí, además todos los productos que tenés veo que son súper seleccionados, ¿no? Por vos. Estos son de Córdoba. Estos son de Córdoba. Sí, es un material increíble. Alcaparras argentinas, cordobesas. Bueno, entonces para repasar, Leo, dos recetas. Alcauciles fritos con una bañacauda, pero fría. Escucha un italiano que digo bañacauda fría. Te voy a enojar, ¿no? Y una receta más, tal vez francesa. Una ensalada con alcauciles a la parrilla. Nueces. Traje unas nueces de pecan. Ya las probé, están buenísimas. Las pasé por un poquito de azúcar y sal y, bueno, unas hojas de mash. Mash o hierba de los canónigos, valeriana también se llama. Súper lindo el sabor, ¿por qué no? Es un sabor como algo, como si fuera lechuga mantecosa, pero tiene personalidad. Sí, y fresco, sí. Leo, está el vinito ahí voy. Yo ya estoy sacando los primeros. Gracias. A vos por la invitación. Bueno, Leo, contame de la panceta. Esa panceta la hicimos con un amigo, con Augusto. Es una receta bastante clásica, ¿viste? Primero la curás a la panceta. Sí. Vos sabés que me encantan los embutidos, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito de azúcar, tiene sal, tiene un poquito de sal de cura también como para conservar el color y después la ahumamos. Pero también lo que hicimos con esta que siempre hacíamos era, ¿viste? La panceta tradicional. Sí. Pero esta la enrolamos. Está buenísimo. Como en Italia. Claro, exacto. Seguimos con la misma sintonía. Y en el medio, también Italia, un poco de semillas de hinojo. Y la verdad que quedó muy buena. Esto lo podrían poner en la ensalada, así crudo, que en realidad está cocido. Pero lo vamos a terminar en la parrilla que le va a dar un toquecito más ahumado y crocante, ¿no? Esto es para mí. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? El color. Perfecto. Oh, mirá el color que tiene. ¿Tiene un poquito de azúcar esto? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, azúcar negra. En el curado. Buenísimo. Hago un repaso. Dale. Ensalada de alcauciles a la parrilla, panceta artesanal, hojas de mash y nueces de pecán. ¿No? Sí. Y por otro lado. Los alcauciles fritos y la emulsión, la falsa baña cauda. Falsa baña cauda. Un poquito del queso. Un poquito del queso de Tony. Y las alcaparras. Voy primero con la ensalada de alcauciles a la parrilla. Un poquito de panceta. Es un plato rústico, ¿no? ¿Qué opinás, Leo? Sí, igual vos que sos un tipo que siempre trabaja con productos de primera calidad, creo que la rusticidad también la pierde con la calidad de cada producto. Sí. Cada producto que tenés, esto que la gente... Sí, por ahí la estética es como más... Sí. Pero... Que va con el lugar, pero el plato... Bueno, los alcauciles, la panceta, las nueces las pueden poner enteras o partidas o hacer una vinagreta. No conté cómo las hice. Esto es un almíbar de partes iguales de agua y azúcar y un buen puñado de sal. Rompo hervor, tiro las nueces, las hago a hervir dos minutos, las escurro, bien escurridas, después las tuesto en el horno cinco minutos. ¡Están buenas! Se seca el almíbar y queda salado y dulce. Podría ser un snack, tomar con cerveza. Ah, me encantaron. Mientras te esperaba, comí un par, ¿eh? Es un toque. Sal apenas, porque no le pusimos en la parrilla. Ya la panceta está. Y bueno, siempre algo ácido, ¿no? Sí. Tiene la panceta que es grasosa, el alcaucil que es intenso. Unas gotas de limón. Las hojas de mash. Si no consiguen mash, pueden usar... A mí me gustan los cogollos de la lechuga mantecosa. En realidad todas las lechugas. Hay que usar más allá de la lechuga y el tomate, ¿no? Y tienen sabor. Hay que poner las hojas porque aportan sabor, ¿no? Por mera decoración, ¿no? Un poco más de limón. Aceite de oliva. Y esta tampoco quedó tan salada como esperábamos de las anchoas, ¿eh? Por las anchoas, claro. Ahí va. Hacer caparritas. Caparritas. Con ese puntito ácido. Sí. También todos los productos que traje, que tenés en este plato, son increíbles. En realidad. O sea, por ahí se ve rústico, pero todo tiene un sabor preciso. Y mi idea era esta, ahí. A ver. Uh. Italia. Y no tiene el sabor al ajo que uno se imagina, ¿viste? Ahí porque lo pusiste a la parrilla, ¿no? Claro. Muy bueno. Ahí se escucha el crocante. Y acá un sanguchito, ¿no? Sí. A ver. A ver. Bueno, es crocante, pero no tanto como esto. Es un poquito más cremoso el interior. No hace falta que los blanqueen, me parece. No. Así está bien. No, por nada. Y son bastante, pero bastante diferentes. Sí. Más ahumado. La panceta, la corta. La parrilla da eso. La panceta, ¿no? También. Y las hojas también te dan frescura. Le dan la frescura que pide esto ahumado, ¿no? Podría ser tranquilamente esto una entrada y este un principal. Sí. Como una cosa así, ¿no? Para diferenciarlos bien. Este es como algo pesado que te lo comes ahí, con medio de snack. Y este ya es más algo... Algo más suculento. Sí. Podría llevar también un queso en vez de la panceta, ¿no? Un queso de cabra. No, pero está buenísimo. Fresco. La verdad que siempre que pienso en tu cocina es un poco esto. Que vos incluís el origen de cada producto y detrás de cada producto hay una persona. Que no todo cocinero tiene ese detalle, ¿no? Bueno. Gracias. Y bueno, esto podría ser tranquilamente una denominación de origen, ¿no? Los alcauciles de la plata. Y estamos acá nomás de Buenos Aires. Bueno. Gracias, Leo. Salud. Gracias. A vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!